Muy buenas noches. Al micrófono, tonto. Muy buenas noches. Existen en el mundo cientos de millones de canciones que escuchamos a diario. ¿Y qué pasaría si estas canciones fueran intervenidas con un pito o un sonido de censura? Bien, su sentido cambia totalmente. ¡Qué horror! ¡Vamos a ver! Aquí comienzan las canciones censuradas. Quiero yo vivir de amor, no de falsa ilusión. Yo pensaba que me dabas todo tu amor. Que me entregabas tu... En tus... Yo caí. En tus... Me dormí. Sin saber que me engañabas, que no me amabas. Que era otro dueño de tu... No sé cómo tú podías pasar la noche. ¡Cuánto tardaría por gritarles nuestro amor! Decirles que al cerrar la puerta nos... ¿Qué? ¡Qué horror! Sin control. Que despertamos abrazados. Con ganas de seguir... No, no. Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que p*** contigo hoy. Digo a... Vi que tu p*** ya estaba llamándome. Muéstrame que yo voy. Tú, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el... ¡No, pues! ¡Despacito! ¡Despacito! Deja que te diga cosas al... Para que te acuerdes si no estás conmigo. ¡Despacito! Quiero que te besos despacito. Fíjame las paredes de tu... ¡Ja, ja, ja, ja! ...de tu manuscrito. ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube! Quiero que me da tu pelo, quiero ser tu ritmo. ¡Ah, ah, ah, ah! No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. ¡Beto! ¡Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta hacer. ¡Qué horror! ¡No puedo acercarme a tu... ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Ya! La que ilumina esta llena de paz y de armonía, y te entregaré a mí. Ya, pátame. Haces que mi... vuelva a tener ese azul, pintas de colores, mi mañana solo tú. Venga para acá, que no le cantes más tonteras. Súbeme la... ¡Ya! Siente la... que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el dolor. Y vamos a juntar la... ¡Ya, Ina! Que esta mi canción, te siente, te va subiendo, tráeme el alcohol que quita el dolor. Y vamos a juntar la... ¡Ya, Ina! Buena la coro, yo. Te mataron. Ya no me hace, que no me acaricies ni con la... ¡Oh! ¡Qué horror! De ser en tu cama una tercera almohada. De ver que el... se va haciendo flaco. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Saber que la... no es más que un rat. ¡Oh! Y sentirme mujer porque el ajo los... ¡Oh! ¡Sandrita! Ay, de a poco, pero que no me de cuenta y que nadie sepa. Ven. ¡Oh! ¡Pero por favor! Pero que parezca que me estás haciendo daño. Amárrame. Aquí vamos, ¿no? Aquí vamos, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! Llámame, pero no me hables, bésame. ¡Ya! ¡Amarrame! ¡No! 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 ¡Ya! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Zaja! ¡No! ¡Sandra! ¡Está insanada, la Sandra! La Sandra está... ¡Out! ¡Uy, qué parejita! O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices, felices Te agrandamos el reto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices, felices Los patos Te agrandamos el reto Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato